No, y se quedó de venir y no vino. Vos decías, no va a llamar, no se anima. Dice, lo estoy escuchando y a un sordo no le llamaron. Hola, buenos días, ¿cómo está Marcelo? Buenos días Roberto, buen día Sergio, un placer estar con ustedes. Bueno, ¿qué pasa? Sí, pero por teléfono, no ha venido. Sí, bueno, y que ahora está arropadito en tribunales. No, estamos en campaña. No, es cierto. Ah, no, y además ahora anda... No estará. Hay dos cosas que no le puede pasar a cierta actividad. ¿Usted también tiene que ver con la Jerín, algo así, no? No, 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 no. Ah. No, Diego, uno como abogado no puede a tribunales sin una birome. Sí, señor. Uno como candidato a un cargo público no puede salir a la calle sin batería en el celular. Bueno, usted seguro que va sin birome a tribunales. Porque sin teléfono sale. Marcelo. ¿Cómo andamos? ¿Todo en orden? Juan. ¿Está enojado porque no te invitaron al debate? No, me llama la atención quien propone... ¿Te han ninguneado? Sí, claro. En 12 años, cuando fue gobernador, nunca debatió. Y ahora, bueno, en buena hora seguramente ha reflexionado, no por su condición o vocación democrática, sino porque lo considera como una táctica electoral. Y lo que él no se ha dado cuenta es que ha sido parte de una cultura política que ha alejado lo público de la importancia ciudadana. Porque su cría, bueno, también no son amigos del debate... ¿Cómo su cría? ¿De quién está hablando, Marcelo? Bueno, de la otra facción de Frente de Todos, del uñequismo. ¿Facción? Viene, Baden... Parece... Facción, la otra facción. Parece la ETA, la... El otro destacamento. Claro. Bueno, pasa que... El otro batallón. Representan una facción que, por lo que uno va viendo, cada vez es más pequeña. Ah, mirá vos. Ah, en base a qué... ¿Cuáles son los datos? Ese razonamiento. A ver, amplialo. No, bueno, a ver, ellos tuvieron que recurrir a la ley del lema para poder contener un voto que se les dividía por la división interna de público conocimiento. Para ellos, el objeto y centro del poder es el control de las cajas. Por eso que, para no perderla, se pusieron de acuerdo. ¿En qué? En asfinar nuestro sistema electoral con una ley del lema que les permitiera, bueno, conservar una cantidad de votos y así conservar el poder. Lo que no configuraron al momento del armado de esa ley nefasta es que la ciudadanía va madurando y va, bueno, dando esos pasos que le va permitiendo sellar etapas. Yo creo que en San Juan estamos en víspera del fin de un ciclo, el inicio de uno nuevo, que tendrá sus bemoles, pero que sin duda va a significar una ruptura con este carácter personalista que se le ha dado el poder en los últimos 20 años, como que no fuera posible el ejercicio del poder o de la democracia si no está representada en una persona en particular. Y esto es lo que estamos debatiendo el 2 de julio. A pesar de un fallo brillante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que San Juan no terminara cayendo en una suerte de autocracia, bueno, el actual gobernador ha decidido burlar ese fallo, cortar por el campito y tratar de quedarse en el poder a través de la figura de su hermano. Bueno, pero no es ilegal, ¿eh? No, Marcelo, pero además, desde el propio frente, dicen que han sido consultados los principales dirigentes, ¿no? Una decisión personal de Sergio Uñán. Los partidos políticos y el oficialismo es el más digno representante de que se ha perdido el debate interno. No debaten hacia afuera con los otros candidatos porque hacia adentro han perdido de esa virtud, del debate interno. Bueno, seguramente lo que ha pasado ahí, que todos han homologado la decisión unipersonal de Sergio Uñán de mantenerse en el poder a través de la figura del hermano. Y también expresa la crisis que tienen los partidos políticos donde, bueno, parece que un proyecto debe nacer y fallecer, ofenecer, con la misma figura. Puede durar 4 años, puede durar 40 años, pero son incapaces de generar nuevos liderazgos. Y esto es lo que se ve en el oficialismo. Son claramente dos modelos, el de la oposición y el oficialismo. Y es lo que pasó en el radicalismo también con Alfonsín, ¿no? Pero Alfonsín no taponó la posibilidad de que llegara, por ejemplo, de la suba. O que le aparecieran en las provincias su otro liderazgo alternativo. Sí, bueno, pero después hizo todo lo posible para voltearlo. O sea, un tipo que fue un líder, un líder, un líder de verdad dentro del radicalismo. Quiero, esto es una demostración, Marcelo, de lo que yo tengo que diariamente confrontar, confrontar acá, tratando de hacer, explicar la vida horizontal que tiene el radicalismo. Pero bueno. Soy un sacerdocio. Pero como en la mayoría de las cosas en política no me está dando resultado. En política tampoco. No me ha dado resultado. Hay liderazgo muy fuerte dentro de la vida de los partidos políticos. El radicalismo lo ha tenido en su historia. No lo ha podido reconstruir desde el 2001 a la fecha. Por eso tal vez es que explica estas políticas frentistas que se dan en Argentina. Y el justicialismo me parece que también está llegando al final de un liderazgo muy fuerte que ha sido el kinerismo. Y se ve, bueno, en este vacío donde la actual vicepresidenta y mandamá del justicialismo en San Juan lo que aspira hoy por hoy es poder llegar al balotaje, poder tener un tercio de los votos en un partido que siempre se jactaba por mayorías absolutas. Ha cambiado mucho la política en Argentina. Marcelo, si hay una imputación que se le hace desde el gobierno a la oposición en sus distintas versiones, es que solo hacen referencia a temas nacionales y que no tienen un proyecto en San Juan. ¿Cuáles son las dos o tres diferencias o la diferencia principal que te separa del proyecto que tiene el gobierno de la provincia? Pero ¿cómo van a saberlo si el primer spot de campaña en las elecciones del 14 de mayo, el que era candidato y que no tenía que serlo, decía que para él la gente estaba cansada de las peleas de los políticos? Si él tampoco en su vida pública ha debatido con nadie. ¿Cómo va a saber si la oposición le interesa o tiene propuestas provinciales si nunca ha bajado desde esa torre de marfil donde ha vivido en estos últimos 12 años y ha puesto los pies en la tierra y ha debatido mano a mano con los dirigentes políticos de la oposición? Eso me parece que es producto, bueno, de ese aislamiento que ha tenido Sergio Uñaga en todos estos años y que lo ha llevado a tratar de llevarse por delante la Constitución y encontró un límite, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dicho esto, yo creo que en San Juan tenemos dos cuestiones básicas que debatí. Primero nuestro sistema representativo republicano que el oficialismo ha desarmado desde adentro del poder y que tenemos que reconstruirlo. Tenemos que volver a tener una división de poder, una justicia independiente. Me parece que un dato no menor de lo que sucedió el 14 de mayo, de la ausencia e independencia del Poder Judicial, que fue incapaz de ser ella la que le pusieron límite a Sergio Uñaga su pretensión de perpetuación. Tenemos que devolverle a los órganos de control su autonomía para que combatan la corrupción. Tenemos que hacer reformas institucionales para que las municipalidades no se conviertan en feudos personales del intendente de todo. No hay muchísimas reformas políticas, como por ejemplo instalar el debate obligatorio de los candidatos a gobernador. Pero también tenemos un debate respecto a la economía y a la sociedad sanjuanina. Acá hay dos vectores que este gobierno ha construido y que ha definido el Estado y a la sociedad civil y al sector privado. El acomodo y el miedo. Y esa cultura tiene que ser dejada de lado por la de la idoneidad, la del mérito y de la compensación a aquellos que el Estado tiene que asegurar que no pasen hambre como pasa hoy en la provincia de San Juan. Y ahí tenemos que redefinir el Estado. Esta gente lo que ha hecho del Estado es vivir de renta, de lo que manda la Nación. Y no han sabido administrar esos recursos para que el sector privado en la provincia de San Juan logre un dinamismo tan importante o más importante que el que tiene en términos económicos el Estado provincial. Si vos ves, sacando el tema de la megaminería, el resto de la actividad privada está de la mano de los subsidios del Estado. De hecho, la minería también la están subsidiando. Pero, por ejemplo, las empresas más importantes que han aparecido en San Juan son empresas estatales. Y las que se pueden desarrollar como la energía renovable es a partir de promociones nacionales que San Juan ha sabido aprovechar porque tenemos... Marcelo, todo votado por la gente, ¿eh? Sí, por supuesto. Ah, bueno. Por supuesto, eso nadie lo niega. No, lo que pasa es que yo tengo una permanente polémica con el negro acá porque él pone los puntos sobre la vajilla en algunos temas y yo le digo que todo ha sido refrendado por el voto popular. Entonces, aquí también, quien vota tiene que hacerse cargo de lo que vota. Y en qué momento lo hace también, ¿no? El populismo en este sentido ha sido muy eficaz en Argentina de poder lograr mayorías populares, a veces muy, muy importantes. Acá han habido elecciones en San Juan donde, por ejemplo, en el 2007 el oficialismo sacó el 72% de los votos. Y a partir de esa cantidad de votos intentó Gioja perpetuarse con una enmienda constitucional en el 2011. Votada por la gente. Votado por la gente, pero lo que la gente da, quita. Sí, está bien, pero acordate... Yo coincido absolutamente con vos, pero recuerdo esa época del 2011. Era la época... ¿Te acordás, Roberto? Quédate tranquilo que el flaco lo soluciona. Claro. Quédate tranquilo que el flaco... Era el pater familiar de la provincia porque él te solucionaba todo. San Juan resultó ser una provincia muy benefactora con los recursos que venían a la nación y todavía teníamos ese boom de la exportación de la soja y de otros commodities que permitió, bueno, que a nivel nacional y en San Juan creciera enormemente la presencia del Estado. Vos fíjate, en 20 años de gobierno justicialista, en términos reales, el empleo privado ha decrecido un 7%, pero el público ha crecido en un 27%. El Estado se ha agrandado y ha comenzado a ocupar espacios y soles que debiera ocupar el sector privado. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, el problema es que hemos llegado a un techo y el Estado no puede seguir creciendo porque la nación va a dejar de financiar a la provincia de San Juan. Porque estamos más cerca o de una mega devaluación o de una hiperinflación. Y esto va a llevarse puesto a la economía o aquel mito de que San Juan tiene un superávit fiscal. Por eso el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de transición, un gobierno que va a tener que estar conectado con esta realidad nacional y que tiene que empezar a administrar prioridades. Por eso tenemos que tener un gobierno que deje de vivir de la renta, como si fuéramos, y acá me voy a poner un poco viejo, el Isiduito Cañones, que gasta la plata de la familia en cosas que no son importantes para San Juan. Y esto es lo que creo que se debate en el fondo. Vamos a pasar de ese Estado centístico a un Estado inteligente que genere las condiciones para el crecimiento extraordinario del sector privado. Sí, pero vos no podés crecer en una provincia si no crece el país. Y el gran problema aquí se llama Buenos Aires. Y la diligencia que maneja allá. Entonces, también digamos absolutamente todo. Porque miradas de puerto tienen todos los partidos. Absolutamente todo. No solamente uno. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? No escucho bien. Si te puedo hacer una pregunta personal. ¿Hola? Sí, ¿me escuchás ahí? Ahí te escucho, Sergio. Sí. Si te puedo hacer una pregunta... Sí, por supuesto. ...personal. Ya está definido el regreso de Diego Seguir, radicalismo. ¿Cuándo volvés al radicalismo vos? Bueno, doctrinariamente nunca me fui. Exactamente. ¿Cuándo volvés físicamente? Ah, va a ir de la mano mía, no tenga problema. ¿Ah? Yo lo voy a llevar. Yo creo que no se acuerda de dónde está, pero yo lo voy a llevar. ¿Hola? Sí. No, bueno, a ver. Cuando el radicalismo en San Juan se decía ser un partido de mayoría. Ah, claro. No, 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 no. Dame, 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 dame. Bueno, bueno, yo intenté para estas elecciones con ley de lema de... No, 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 no. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver. A ver. El presidente entiende que la lucha se da desde la clandestinidad, que es donde él ha pasado, así que... Ya sentó base ahí en el pie del palo. Pasó en la clandestinidad. En la cabeza del indio. Hola. Acá estamos. Hola, ¿me escuchás? Sí, yo perfecto. Ahora, te hago una consulta, te hago una consulta, vos que te percibís, te autopercibís radical ideológicamente y doctrinalmente. ¿Crees que el radicalismo, junto con Rodríguez Arreta y la coalición que pertenecen, debe ampliarse y sumar algunos sectores del peronismo? Mirá, junto por el cambio, hubo un espacio político que tiene un perfil de lo que se denomina entomatodo. Los partidos de poder, los partidos de gobierno, tienen esa ideología, un centro muy fuerte que se logra extender dentro de lo democrático hacia la izquierda y hacia la derecha. Yo creo que el problema que ha habido, junto por el cambio, por un sector de la seta, moral y compañía, es la inoportunidad de tratar de sumar Schiaretti a estando a día de elecciones en Córdoba. Yo, si fuera un dirigente cordobés que está compitiendo contra el justicialismo, me sentiría más que ofendido de que intenten sumar un espacio político a quien considero responsable de, no sé, de los dolores y de la crisis que ven entre los cordobeses. Es como si días antes del 14 de mayo, la yeta nos dice a los sanjuaninos que quiere sumar a su fila a Sergio Ñac. La verdad es como para dar un portazo e irse a su casa. Además, también creo que, si bien somos un partido, un frente toma todo, esto es a los fines de la conquista de los votos, no en cuanto a la construcción de una identidad. Porque Schiaretti, desde su cordobésismo, siempre ha sido funcional al kirchnerismo. Y me parece que en búsqueda de unos votos no se justifica desperfilar a un frente político electoral. Está más cerca de la posición de Bullrich, entonces. Totalmente, totalmente. Otra cosa es buscar ampliar el acuerdo después de las PASO o para un ballotage. Marcelo, entonces vos crees, como dice Carrió, que participaría de un ajuste sin defensa de los derechos humanos. Bueno, Lilita creo que ahí peca de una brutal exageración. A ver, no se puede banalizar cuestiones como estas porque, a ver, yo siempre lo he dicho, ni Cristina es Stalin, ni Macri es Videla. Si entramos en esos términos de banalizar lo que fueron los males absolutos, sumamos a Hitler en esto, en la humanidad y lo que ha sido en la Argentina contemporánea, estamos cometiendo un error de perspectiva enorme y una destrucción de los puentes de diálogo que lógicamente después son irremontables. Yo creo que en Argentina lo que está muy claro es que somos víctimas de algunas corporaciones sindicales y empresarias que sangran al Estado y que impiden que este se modernice y que podamos tener una democracia con una economía de mercado que comience a resolverle el problema a la sociedad argentina, con libertad, con igualdad de oportunidades y con mucha creación de siqueza. Y esto no se puede hacer con aquellos que son parte de un esquema de poder que viven de esas corporaciones. Por lo tanto, cuando uno habla de, por ejemplo, de una facción, de una parte, estamos hablando de un espacio que no es el todo ni pretende homogenizar todo, porque eso ya son visiones totalitarias. Y creo que también no es oportuno tratar de buscar una ventaja en un apaso, porque me da la sensación de que hay un gran avance de Patricia Burlich en cuanto a la consideración electoral de los que quieren votar a la oposición y esta búsqueda de un aliado a último momento, sin discutirlo con el tiempo suficiente dentro de la mesa de Juntos por el Cambio, también tiene una explicación de una especulación electoral de recuperar votos que se han perdido. Marcelo, ¿viste cómo tenés un alma radical? Habla y habla y habla y habla igual que vos. ¿Cómo se agarra conmigo? Igual que vos, pero todos cortados. Todo le sirve para atacarme. Todos cortados por la misma tijera de don Ricardo Colombo. Póngase de pie. Por supuesto que me pongo de pie, pero con ustedes no. Ah, ¿cómo? Tampoco le falta el respeto a la CIVI. A ver, Marcelo. Los dirigentes no hablan, entonces. Mirá, claro, es verdad, es verdad, también es verdad. Marcelo, ¿cuándo volvés al radicalismo? ¿Volvés al radicalismo sí o no? Sí, va a volver. ¿Contestá? Estamos en tránsito. Estamos ahí, estamos en tránsito. Estamos en tránsito. Claro, es que sería muy importante. Vos, Diego, todos de vuelta. Vuelven todos. Mira, yo te cuento una anécdota. Nosotros intentamos hacer un sublema, aprovechando la ley del lema, pan radical o filo radical. Entendiendo que producción y trabajo tiene un origen justicialista. Y que se encuentran esas dos opciones dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, lamentablemente el partido decidió estar dentro de producción y trabajo, con lo cual me parece que perdió identidad y la oportunidad de construir una base política institucional que no hubiese permitido, dentro de Juntos por el Cambio, expresar lo que se ve en la nación. No le dio tiempo al radicalismo de construir tal vez una figura presidencial para estas elecciones. Pero está claro que en las grandes provincias o en la mayoría de las provincias argentinas, el radicalismo ha dejado de ser el furgón de cola del PRO. Y esto en San Juan se tiene que hacer. Si no se hace, bueno, prefiero estar en el espacio con vocación de poder que nosotros tenemos y no en ese lugar confortable que se encuentran algunos dirigentes. Bueno, ¿volvés al radicalismo? Sí, vuelve, vuelve. Vuelve. Vuelve de la mano, van a llegar los dos, que como alguna vez los vi yo. ¿Quién más hay que hacer que vuelva? No, ya vuelve Colombo, vuelven los hermanos Arancibia. Excelente. Se pusieron 54 dirigentes en ese momento. Bueno, ya te aseguro, no es por nada. Pero acá tengo uno que debe haber expulsado 53 de los 54. Se le acalambró la mano de tanto firmar expulsiones. Yo te voy a decir algo. Uy, qué hijo de puta que fuiste. Pero fuiste una basura. Una basura. Fue un instrumento. No era yo, no era yo, dice. Hay una dirigente política, bueno, Cristina Fernández, que dijo que en política las cosas deben prescribir a los seis meses. Sí. Ya han pasado 20 años de expulsión, así que está todo prescrito. Ya está, usted cuando se fue a comprar allá el galpón mayorista, ¿qué quiere que hiciéramos nosotros? Nos sentimos ofendidos. ¿Qué va a ser? Bueno, Marcelo, esperemos que se concreta entonces la invitación al debate. Ya está. Ah, al debate. Al debate, sí. Al debate. Si es que va a haber debate. Mirá todas las cosas que ha dicho, mirá todas las cosas que quiere debatir. Y si no se da, esperemos que la sociedad castigue a los que no quieren debatir. Un abrazo, Marcelo. Un abrazo a todos y a toda la audiencia. Gracias. Chau. ¿Qué tal?